Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a reír, voy a reír. Como si siempre Si no le contesto Se desespera Pisa que como yo estoy Haciendo lo que hacía ella Era, era, era Como con mente maquinar No voy a hablar estoy Porque no quiero más te leer Si no le contesto Se desespera Pisa que como yo estoy Haciendo lo que hacía ella Era, era, era Como tu mente maquinar Cuando voy a hablar estoy Porque no quiero más te leer No más te leer Muy bien, presentación de Marilyn De Diestro, mirá como la mira Fabio Cada vez que había un apretujón Con Diestro la carita de Fabio Que sufría, sufría Fabio Todo bien Fabio, todo bien Profesional, está todo bien Me encanta, perfecto No te pones celoso, no? Nada de celos Bueno, muchas gracias Bien, que te pareció Norita la presentación De los chicos? Marilyn a Diestro Es un placer verlos bailar Lastimosamente la vez anterior Marilyn a Diestro se sentía mal Se notó eso en la pista Hoy lo disfrutaste Me di cuenta que Diestro Baja dos cambios Para poder bailar Con la misma energía que ella Eso también Significa que está muy bien Marilyn a Diestro Yo creo que te tengo que preguntar Como profesora Porque yo enseño a chicas De tu edad Y tengo 200 o 300 alumnas Como vos Te hiciste un test de embarazo Claro que sí Y quiero aclarar también Que estoy en mis días Gente, así es que ya basta de esto Es algo que como profesora Tengo que preguntar Sí o sí Porque si haces tantas volteretas La profesora, la coach Tiene que tener en cuenta Eso como yo también Simplemente por eso Sí, sí, pero a la próxima Prometes que voy a traer un Me voy a mandar a hacer un análisis Así para aclarar todo Ok, gracias Perdón, va a traer los análisis La próxima Marilyn Bueno, perfecto Bueno, gracias chicos A esperar a ver Que dice el jurado Más adelante Voy a reír Voy a reír